No estaba esperando nada de encontrarme contigo anoche Solo era una más, una noche linda, algo especial Pero algo está tan diferente, todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambio el singular, sin miedo papito, ven y dame más Ven sin miedo, sin barullo, no te cierres este mundo Fluye ahora, ven conmigo, no intentes definirlo Y ven acá, amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Ven acá, amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Lo siento, bebé No trates de enamorarme o no te oro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Yo estoy puesto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Te digo que ni lo intentes La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieres pa' ti, mami, te eres exigente Y bella que ando excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Cupido es un huele, bicho ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar en cosas que no van a pasar Ya sé cómo termina, ni lo voy a comenzar Que pase lo que pase, yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciéndolo, tocándonos Pa' esto sí, pero pa' que yo no